¿Tú ya sois a la Meca? ¿Yo? ¿A la Meca? Sí, uno tiene... Ah, pero una vez en la vida hay que ir, ¿no? Sí, uno no. Sí, sí tiene... Ah, sí, tiene... Sí, no soy yo. Ah, sí. Si tiene dinero, si no tiene, no hay problema. Ah, pero una vez en la vida hay que ir, ¿no?